muy bien amigos en esta oportunidad vamos a ver la configuración de este repetidor wifi de la marca xiaomi fíjense bien viene con dos antenitas aquí para una mejor ganancia tenemos un botoncito aquí de reset le apretamos aquí por le metemos un agujita algo que quepa en este huequito por cinco segundos lo mantenemos allí y se puede resetear este este dispositivo bien vamos a ver cómo lo configuramos para que pueda repetir nuestra señal wifi utilizando el sistema operativo android bien lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la toma de corriente eléctrica así bien vamos para allá bien como pueden ver ya hemos ya hemos puesto el dispositivo en la toma de corriente eléctrica ahí vemos la luz parpadeando a la espera de poder hermanarse con la red wifi de nuestra casa o de nuestra oficina bien entonces vamos a la configuración muy bien yo les voy a enseñar la forma como yo he podido configurar este dispositivo bien para eso voy a irme aquí a play store y vamos a descargar una aplicación vamos a en el buscador vamos a escribir la palabra xiaomi y nos va a aparecer nos aparece todas estas aplicaciones pero vamos con esta con la aplicación que dice mi home esta aplicación en la que vamos a instalar en nuestro teléfono celular con android muy bien vamos a esperar la descarga y a la instalación esto va a demorar un poquito así que vamos a esperar un momento bien ahí ya está terminando con la instalación vamos a esperar un momento más muy bien la aplicación está escaneando vamos a vamos a darle un momento ahora sí vamos a abrir vamos a darle aquí a abrir aceptamos los términos y condiciones aceptamos también el programa de mejora de la experiencia del usuario bien ahora aquí en esta pantalla es muy importante poner nuestro país y región configurarlo como china ok entonces aquí vamos a buscar china bien vamos a marcar bien vamos a marcar ahí china es muy importante eso porque la aplicación va a coger los servidores chinos para poder configurar nuestro repetidor wi-fi si le coge en cualquier otro país va a haber problemas no va no a poder es hermanar digamos los dispositivos así entonces escogemos china como nuestro país vámonos entonces aquí a guardar muy bien aquí vamos a marcar todos vamos a darle los permisos a la aplicación xiaomi home siguiente vamos a darle permisos a la aplicación aquí vamos a permitir vamos a darle a permitir allí muy bien ahora tenemos aquí esta pantalla vamos aquí donde dice iniciar sesión ahí tocamos allí en iniciar sesión y nos aparece esta otra nueva pantalla muy bien ustedes como son nuevos usuarios de repente no se han registrado aún lo tienen que hacer si en el momento de registro le piden pues este los servidores nuevamente le ponen de china o su país y región le ponen en china bueno yo ya tengo una cuenta de usuario así que me voy a ir aquí donde dice registro con contraseña ustedes también pueden irse ahí a registro con contraseña le dan clic ahí se dan a registro con contraseña y le va a salir una nueva pantalla donde dice registrarse entonces ahí van a empezar a registrarse bien como les decía yo ya tengo mi usuario y contraseña así que simplemente las voy a agregar allí si ustedes le darían clic allí donde dice registrarse bueno yo voy a iniciar sesión entonces le doy iniciar sesión bien me ha salido esta pantalla fíjense esta es la aplicación mi home tiene muchas pero muchos tipos de configuraciones y fíjense aquí ya me detectó mi teléfono ven aquí me detectó mi teléfono y he encontrado un dispositivo bien vamos a ver de qué se trata vamos a darle clic allí y fíjense me detectado ya el 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 dispositivo wifi el repetidor me lo ha detectado y vamos a conectarlo con una red en el caso de que ustedes no le detecte vamos a ir atrás vamos a ir atrás en el caso que no le detecte vamos a irnos acá donde dice más vamos a darle más además fíjense aquí me ha detectado me ha detectado mi teléfono le decía como control remoto y r ven este que dice control remoto y r ese es mi teléfono mi teléfono celular porque también es de la marca xiaomi bien pero le decía si en caso ustedes no le no le detecta su no le detecta todavía su repetidor wifi se van aquí donde dice más aquí en donde dice encienda la auto auto exploración lo van a activar activamos y también vamos a activar el bluetooth si activamos el bluetooth muy bien fíjense ahí está escaneando y encuentra un dispositivo cercano si que es nuestro repetidor wifi vamos a darle clic allí ahí ya tenemos fíjense nos ha nos está detectando nuestra red en mi caso mi red wifi se llama gael yo quiero yo quiero hermanar digamos este dispositivo xiaomi wifi repetidor lo quiero hermanar a esta red si quiero que repita la señal de esta red de mi red que se llama gael entonces le voy a dar clic allí para poner la contraseña si vamos a poner la contraseña aquí voy a poner la contraseña de mi red para que el repetidor se hermane con esta red vamos a aceptar aquí bien luego le damos clic a siguiente bien es muy importante que su repetidor esté relativamente cerca al router para que pueda hermanarse con con la red wifi que emite su router bien ahí está ya conectándose digamos a la red vamos a seguir esperando un momento más el dispositivo en este caso su teléfono celular al momento de hacer esta configuración también debe estar relativamente cerca a el repetidor wifi sí para que no pueda no haya algún tipo de inconveniente aunque barba he tenido yo experiencias en que surge a veces que el dispositivo no se puede conectar pero vamos a ver cómo sorteamos ese problemita fíjense les decía ha salido ahora este problema dice se ha excedido el tiempo de espera se ha excedido el tiempo de espera de la conexión ver detalles dice no lo pueden intentar de nuevo a ver vamos a intentarlo de nuevo a ver qué pasa si vamos a intentarlo de nuevo seguramente ustedes también se van a ver con ese problema pero ya vamos a ver cómo lo cómo sorteamos cómo cómo solucionamos ese problema para poder para que nuestro dispositivo wifi repetidor se pueda conectar a nuestra red wifi bien como vemos nuevamente ha salido el problema sí entonces vamos aquí donde dice ver detalles ver detalles que dice aquí dice el tiempo se ha acabado ver entonces este lo que nos recomienda es volver a añadir el dispositivo si esto este problema lo he podido solucionar de esa manera vamos a volver a añadir el dispositivo si vamos a darle clic aquí donde dice volver a añadir el dispositivo y lo que nos recomienda es reiniciar el dispositivo entonces vamos a meter una agujita allí donde donde en el agujerito donde les mostré que es para resetear el dispositivo y vamos a meter una agujita allí y luego le vamos a dar aquí donde dice operación confirmada si vamos a meter una agujita y le vamos a dar aquí donde dice operación confirmada vamos a resetear entonces el dispositivo bueno en estos momentos acabo de resetear el dispositivo le he metido una agujita en ese en el agujerito que le hemos que les mostré por unos 5 segundos entonces está reiniciando ahora voy a poner aquí operación confirmada porque ya lo hice y voy a poner siguiente bien nuevamente detecta vamos detecta nuestra red wifi en mi caso se llama gael para poder hermanarse a ella entonces vamos a poner aquí gael nuevamente vamos a ponerle la clave la clave de la red wifi le damos a aceptar le damos siguiente ah y ah ah y ah Vamos a esperar un momento ahí Le estoy mostrando yo la forma como he podido solucionar el problema de conexión Porque he visto en muchos foros a veces que no pueden solucionar este problema Bueno, nuevamente nos ha salido esto Vamos atrás Y dice, miren, cuando le he dado atrás dice dispositivo añadido con éxito Entonces vamos aquí a aceptar Luego le vamos a clicar aquí siguiente Metemos la clave Fíjense, nos ha salido esto Nos ha vuelto a salir esto de aquí Esto significa que ya se ha conectado el teléfono Entonces le damos clic aquí donde dice establecer Wi-Fi Establecer Wi-Fi Le damos clic allí Como ven ahora aquí aparece una señal Wi-Fi que se llama Gael Plus Fíjense, nuestra red El nombre de nuestro Wi-Fi es Gael Recuerden, es el nombre de mi red Wi-Fi Pero ahora aparece aquí, dice Gael Plus Este Gael Plus se ha configurado por defecto Es el nombre que toma por defecto el dispositivo repetidor Xiaomi Entonces al nombre de nuestra red le va a poner un guión bajo plus Nosotros no lo hemos puesto, esto se ha puesto por defecto Bien, eso significa que ya está hermanado Ya podemos conectarnos ahora Fíjense, inclusive ahora ya tenemos internet Porque ya automáticamente se ha conectado Estamos conectados a Gael Plus Es decir, a nuestro repetidor Wi-Fi Xiaomi Vamos entonces a confirmar lo que tenemos internet Vamos a abrir por aquí un navegador Sí, y vamos a irnos por ejemplo a cualquier página Sí, fíjense, entonces ya tenemos internet Muy bien, entonces esa es la manera en que he podido configurar este repetidor Wi-Fi Espero que ustedes también puedan hacerlo